¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, je! ¡Dios, eso está level 19! ¡Por Dios! ¡Suscríbete al canal! Yo ni mire los patrones de verdad Espero que no es un puzzle y que esten jodiendo conmigo Bro Me jodio El ultimo es el del El de Joka El primero tiene que ser El de metal Esperate no El de Joka El no bicho Ok Ok Ese es roca Ese es metal Y que tiene este Metal también O sea de hielo Metal hielo joka Metal hielo joka Metal hielo joka Metal hielo joka O sea de hielo joka O sea de hielo joka Tiene esto Tiene esto Enveja ¿Para qué está Google? ¿Para qué está Google? No, abre un programa que no tiene que abrir No, lo mandé para el carajo Tiene que estar prompting Tiene que estar prompting Emotro soy ¿Qué es la mano aquí? Que duro estoy What you doing there? My guy Oh my God What are you doing there? Este cabrón Ahora si lo puedo coger Hijo de puta Cálmate, güey Cálmate, güey Te guapa el pil Déjame atacar primero Oh Me cago en la madre que lo paga, tío Ay, tío Y ahora hay que pelear con esta boba Yo sabía que tenía que pelear Tío 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 Tú tienes un equipo O 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 He atacado a dos veces, por la magia de Disney, ataca a la Bertrand. Agájate. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No subo el cabrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está la alfa? No subo 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 ¿Qué? Al bonechiles hay una puta cueva Y yo no son de Y yo quiero saber dónde No hay otra ¿Qué? Tpj ¿Qué? ¡Vamos! ¡Qué bello! No se va a coger ya, porque ya se moría. Vamos a tener más, tío. Voy a hacer esto, ¿eh? ¿Qué es esto, sirve? Voy a que evolucioné este, cabeza de huevo. El del cielo lo va a caer a él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo para calmarlo. Bro, what the fuck? No, 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 no. Ah, me vieron los tres Bro Ah, para joderla que no hay grama Wow, capturé uno, por lo menos Ah, me vieron los tres Ah, me vieron los tres Ah no, pero ya estoy usando lo que es ¡Ay, Dios! ¡Duro! ¡Di una! ¡Ale esta foca, cabrona! ¡Deja hasta coger! ¡Di una! ¡¡Ayy! ¡No! ¡No! ¡Lo lo sé! el siglo máster y me cago en la hostia 80 veces por estar buscando el pendejo y 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 dale puti hablamos este buenas noches papá ya viste que tengo a a ti tomé monto en la pendeja esta buenas noches buenas noches descansa buenas noches buenas noches descansa pero esta mierda no sube el cabrón y avesito y todo pero que y 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 Yo ahora ya no lo macho. Ah, tiene que ser por la noche. Pero no tiene que ser por la noche. Wow. Vamos abajo por el lado. Papi, vamos a pelear. ¡Diablo! ¡Diablo! Que cabrón, que reto. A ver, ahora hay frame. Hay frame. Ok, por favor. ¡Diablo! ¿No puedo bajar de aquí? No puedo. ¡Diablo! 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 Ya me pego una. Me pego otra Me pego la otra Yo pensé que estaba ya Frieza Y yo... Y huevona que esto Siribillo Mano, pero como que me dio 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 Mano, me dio Mano, como que me dio Mano, pero 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 como que me dio